Hace mucho tiempo atrás, en una ciudad llamada Nazaret, vivía una chica a la que todo el mundo conocía con el nombre de María. Ella vivía en su casa con su mamá y con su papá. ¿Saben cómo se llamaban sus padres? Ana y Joaquín. Ella rezaba cada día. Ella y Dios eran muy amigos. María estaba comprometida para casarse con un humilde carpintero llamado José. Un día, Dios envió un ángel para que le diera un mensaje. ¿Saben cómo se llamaba este ángel? Se llamaba Gabriel. El ángel llamó a la puerta, la saludó y le dijo, Alégrate María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. María se asustó un poco porque no entendía qué significaban esas palabras. No tengas miedo. Dios me ha enviado un mensaje para vos. Él te ha escogido para que tuvieses un bebé y le pondrás de nombre Jesús. El bebé será muy especial. Él será un gran hombre y su reinado no tendrá fin. Así que al santo niño que van a ser, lo llamarán hijo de Dios. Yo soy la servidora del Señor. Que se cumple en mí lo que has dicho, le dijo María. Y el ángel se fue. ¿Ustedes qué piensan? ¿María se habrá quedado con esta hermosa noticia de tener a Jesús en su pancita para ella sola? ¿Qué habrá hecho?